Buenos días y qué nervios, ¿no? Yo creo que he tenido la oportunidad de coordinar este proyecto que es muy importante para el equipo de gobierno y a lo largo de estos meses pues he tenido la oportunidad de hablar con muchos de vosotros para que nos transmitiréis ideas, lo que pensabais que debía ser este centro de mayores y bueno, decía que qué nervios porque hoy es una realidad, ¿no? Yo creo que hoy estamos todos deseando ver este centro pero sí que me vais a permitir muy brevemente que haga referencia como coordinador de esta inversión a todo el equipo técnico que ha trabajado en ella. Yo creo que hay que destacar el trabajo que se ha desarrollado desde Urbanismo, desde Medio Ambiente porque vais a ver una estupenda plaza de descanso en la parte trasera y sobre todo al equipo de servicios sociales, al equipo de mayores del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Para ellos agradecerles el trabajo que han desarrollado, sobre todo porque son muchas las obras que desarrollamos a lo largo del año, a lo largo de la legislatura, pero en esta el equipo de gobierno, el alcalde, nos exigía un poco más y era ponerle todo el cariño que vosotros le habéis puesto a esta ciudad a lo largo de todos estos años. Así que por mi parte nada más y espero y deseo que os guste el centro. Así que nada más y muchas gracias.